Esta acción ha caído más de un cincuenta por ciento. ¿Habrá alguna oportunidad de inversión? Hola inversionista, ¿Cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Y el día de hoy voy a analizar una empresa que sí, ha caído más de un cincuenta por ciento. Vamos a ver el sector, vamos a ver por supuesto los números, y vamos a ver el gráfico, y vamos a ver si hay alguna oportunidad de inversión. Antes de empezar con ese video, no olvides, suscríbete al canal, activa la campana, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te voy a invertir en la bolsa de valores. Bueno, vamos ya de frente con el análisis. Primero voy a mostrarte, voy a mostrarte esa caída de cincuenta por ciento. Fíjate, han sido los máximos en ciento treinta y dos, ciento treinta. Y mira, la caída que tenemos, el precio del día de hoy es sesenta y dos punto cuarenta y uno. Fíjate, toda la caída, más de un cincuenta por ciento de caída. ¿Cuál es la empresa? ¿A qué se dedica esa empresa? Bueno, la empresa es FMC Corporation. Esta es una empresa estadounidense. que está en la industria química y de la agricultura. En la agricultura, la empresa desarrolla productos químicos, insecticidas, herbicidas, que ayudan al uso de agricultores a proteger sus cultivos. También desarrolla productos químicos industriales, productos para el cuidado de la salud, también para la electrónica, limpieza y otros sectores. FMC, por si acaso, no solo opera en Estados Unidos, sino que en varios países. Esto, por supuesto, lo vemos en la relación con el inversionista, donde vemos las ventas que ha tenido, no solo en Estados Unidos, como te estaba diciendo, sino que en diferentes regiones, como puedes darte cuenta. Como Latinoamérica y también Asia. Y ya que estamos hablando de ventas, vamos con los números de la empresa. Si te está gustando la información, pues ya sabes, dale un me gusta, no olvides suscribirte al canal. Vamos con los números. Bueno, ya soy de los números de FMC, la información financiera. Estas han sido sus ventas desde el 2016 al 2022. Como puedes ver, ha tenido muy buenas ventas. También ha tenido ingresos netos, excepto el 2017. Pero de ahí, mira, no ha sido ingresos netos también. Los ingresos netos también han subido. Este trimestre, fíjate, el primer y segundo trimestre también ha obtenido ingresos. No como los del primer trimestre. Y es probable que por esa caída en ingresos netos, el precio también haya ido hacia la baja. Particularmente, recuerda que yo simplemente te estoy mostrando mi análisis. Esto no es ninguna sugerencia de inversión. Como te digo, particularmente creo que está en un buen sector. Me gustan los números que tienen. Me parecen números razonables. La verdad, creo que tienen muy buenos números. Vamos con el gráfico. Vamos a ver si hay alguna oportunidad de inversión. Y si tú también quieres hacer todo esto, muy sencillo. En la mentoría de inversiones vamos a tener clases en vivo vía Zoom. Donde yo voy a hacer el análisis de diferentes acciones. Vamos a ver oportunidades de inversión. Aparte, vas a tener asesoría personalizada. Acompañamiento, dirección en todas tus inversiones. Acceso privado a un grupo de WhatsApp. Donde están tus compañeros inversionistas, personas que ya están teniendo muy buenos resultados en la bolsa de valores. Si tú quieres participar de estas clases en vivo, muy sencillo. Aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Bueno, ahora sí, vamos con los números. Bueno, ya soy en el gráfico de FMC y quiero mostrarte primero la caída que tuvo en la coyuntura sanitaria. Mira, la caída que tuvo desde los precios de 101 cae a los precios de 52. Y desde ahí, fíjate cómo hace el impulso alcista. Nuevamente retrocede, tenemos una caída a los precios de 86. Y desde esos precios de 86, nuevamente, fíjate cómo impulsa nuevamente hacia el alza. Retrocede, ya no cae por debajo de los 86. Nuevamente impulsa. Y esta era la zona, la zona probable de piso, la zona probable de soporte. El precio cae, forma un gap. Mira cómo forma el gap. Rompe y mira los precios hacia dónde se está dirigiendo. Es muy probable, ¿ok? Recuerda que nunca se descarta una caída. El precio todavía podría seguir bajando un poco más. Tengo una zona de mínimo en precios de 56, ¿ok? Y por supuesto, la zona de mínimo que hizo en la coyuntura sanitaria. Así que hay una probabilidad todavía hacia la baja. Yo esperaría, recuerda que todo esto es simplemente mi análisis. Esto no es ninguna sugerencia de inversión. Yo esperaría, por lo menos, a ver si se forma alguna zona de piso. En este punto, voy a utilizar aquí. Vamos a ver si se forma algo en este punto, ¿ok? Por encima de los precios de 64.75, ¿ok? 64.75 y precios de 66.50. Si se forma alguna zona de acumulación donde el precio, pues ya me muestre que se ha detenido la caída. El precio se está acumulando. Desde ahí, puede ser una muy buena oportunidad proyección hacia el alza. Y si quieres asegurarte, bueno, por encima de los precios de 74.54, muy cerca de los números de Fibonacci 61.8. Desde ahí, bien, hay una muy buena proyección de regresar a los precios de 84. Tiene buena proyección. Puede cerrar también el gap que tenemos acá. Pero como te digo, yo esperaría esa zona de acumulación para tomar la decisión de inversión. Recuerda que todo esto es simplemente mi análisis. Repasa, mira otra vez el video, mira los productos que tiene la empresa y los números. Fíjate en los números que tiene. Y como puedes ver, yo particularmente en el gráfico esperaría esa zona de acumulación. Recuerda que yo simplemente te estoy mostrando mi análisis. Esto no es ninguna sugerencia de inversión. ¿Tú qué opinas de FMC? ¿Crees que hay una oportunidad de inversión? ¿Me interesa saber tu opinión? Te leo en los comentarios. Oye, si te gustó el video, pues ya sabes, dale un me gusta. No te olvides, suscríbete al canal. Nos estamos viendo en la mentoría de inversiones. Cuídate. Chao.